Hola, hoy vamos a hacer una rica ensalada de corn a mi estilo. Mis ingredientes son papas, huevo, cebolla, sal y pimienta, vinagre, aceite de oliva, y mi corn. Empezamos. Ya tengo todo lavado. La corn y los huevos a fuego medio y la papa a fuego medio-alto. Ahora, le ponemos sal al gusto a la corn y la tapamos a esperar que se ablande. Ya todo está listo. La corn se le dio de 20 a 25 minutos aproximadamente. La papa, el tiempo necesario hasta que esté blanda. Y los huevos de 10 a 12 minutos aproximados. Llegamos a la presentación de mi exquisita ensalada de corn, papa y huevo. Le agregamos rebanadas de cebolla, sal, pimienta al gusto. Y preparé mi aderezo de vinagre y aceite de oliva. Se lo recomiendo, es muy fácil de hacer. Espero que les guste. No olviden de suscribirse y darle like. Gracias por verme. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.